Agradecemos a la Mutual Sudecor la firma de este convenio que está enmarcado en las acciones que estamos llevando a cabo de Cervell para el beneficio de nuestros asociados. Esto va a permitir la utilización de cajas de seguridad para el beneficio para los asociados de Cervell. La Mutual Sudecor ha inaugurado un nuevo servicio, el de cajas de seguridad, que si bien la propuesta existe en Belvin, es una propuesta diferente, porque tiene un horario extendido que nos tiene en plazo de nuestros servicios y a su vez estamos instalados las 24 horas del día porque así funcionan las instalaciones de sumo. Entonces tiene algunas ventajas adicionales con respecto al servicio que ya existe. Esta propuesta es para Belvin y la zona y también hemos entendido que es conveniente asociarnos con otras entidades para darle servicio a otros socios que no son los nuestros. A través de convenios de colaboración y es por eso que suscribimos hoy este convenio. ¿Se firmaba otro convenio de este tipo ya? No, hasta el momento no. Este es el primero que estamos firmando. Sí está disponible para todos los socios de la Mutual y la comunidad en general. Gracias a la novedad del Sudecor podemos enfrentarle a nuestros asociados la posibilidad de adherirse a la caja de seguridad con dos meses en forma gratuita, del convenio de los primeros 12 meses, dos meses en forma gratuita, ¿cierto? Y a partir del mes 12 un 15% de bonificación para todos los socios de Cervé que tengan acá que se lleguen. Este es el siguiente convenio por ahora. Aparte dejame agradecerte a los de la Mutual y Sudecor la colaboración que ha tenido gracias a nuestro Navidad, esta movida que han tenido los comerciantes de la zona CEL y los premios con la colaboración de un cliente mayor que es un viaje a la Tierra.